Muy bien, sí, licenciado Calvillo, no, es que les dé, escúcheme, por favor, eso no es una enfermedad crónica, bueno, a lo mejor para usted sí es algo mortificante, pero no es, no, no, a eso no se refiere el decreto, mire licenciado Calvillo, usted va a seguir recibiendo su salario y sus prestaciones, de manera puntual, pues, y de eso me encargo yo, hijo, la nómina, hijo, la asistente, sí, permítame, 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 sí, sí, Lupita, licenciado Buena Ires, ¿Qué tal? Sí, quiere el apoyo, sí, para sus hijos, pues, ¿qué necesita soltero? ¿Seis hijos? Ay, Dios, ¿en qué momento? No, 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 yo le registro, ahorita mi asistente, mi asistente está en ello, sí, sí, ahorita yo le registro, mándeme los datos de sus hijos, por favor, sí, pues, mándeme la boleta, los nombres, bueno, la credencial, como, bueno, una foto de los niños en el colegio, como que no tiene nada Permítame, 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 licenciada, ay, licenciada, es que los teléfonos no han dejado de sonar, mi asistente y yo estamos desde las 8 de la mañana y no nos damos abasto, él recabando datos, licenciada, todo el mundo quiere los apoyos, pero no falta que ya aparecieron unos más canijos, licenciada, oiga, me llamó el doctor, el licenciado Calvillo, ya le expliqué que la calvicie no es una enfermedad crónica degenerativa Y no entiende, licenciada, y lo que cree, el licenciado Buenavides, el chamaco es el tercer piso, quiere el apoyo para lo de sus hijos, sí, lo de las escuelas, oiga, pero es soltero, licenciada, ¿por qué hacen eso? ¿por qué abusan de esa manera? Miren, no es por ser liosa, pero el licenciado Buenavides es nuestro vecino y el otro día que fui al mercado, licenciada, ¿no me lo hallé en el autolavado? Oiga, a lo mejor para él es una prioridad tener el autolavado, pero hay que ser razonables, digo yo, en tanto mujer Ay no, licenciada, es que es momento de demostrar que somos gente, licenciada, sí que hemos sido gente en otras ocasiones Este es el momento de demostrar que somos muy gente los mexicanos, licenciada, es lo que yo le digo a mi asistente Hijo, hijo, termina de hacer esa nómina, ya por favor No, 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 mi asistente, sí, tenemos que salir adelante, licenciada Aquí en el edificio, nos estamos organizando, nos estamos organizando, licenciada, vamos a hacer una vaquita Para todos aquellos que de veras vivían al día, ya sé que a nadie le sobra, licenciada, a nadie le sobra Pero a muchos desde hace mucho tiempo les falta todo, licenciada ¿No se podrá usted hacer una campaña que se llame No Apaño, No Grito, No Empujo? Oiga, no apaño cuando no tengo necesidad de apañar, no grito cuando estoy encerrado de 40 días con mi mujer y no empujo No, por Dios, porque si nos vamos a ver loco, licenciada Pero vamos a poder, vamos a poder, no se apuren Ay, permíteme, licenciada, que me está entrando otra llamada Sí, sí, ahorita, ahorita le llamo, sí Hijo, contesta la llamada, enlázame, enlázame Chau, contesta la llamada, enlázame, 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 enlázame Chau, contesta la llamada, enlázame, 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 enlázame sports road обычas ¡NiÓ, no sé, no sé, para allá!